Como un nudo en la garganta Te fuiste de mi vida y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo que entregar mi corazón y mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarte Y me susurre en el oído que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarte Y me susurre en el oído que aún te quiero Que aún te quiero Y me susurre en el oído que aún te quiero Y me susurre en el oído que aún te quiero